Se requiere que te quites toda tu ropa para que no traigas nada de afuera, aquí te dan ropa Entonces, bueno, pues, vamos, o sea, con esas chanclitas voy a entrar, ah no, botas ahí Sí, claro, acá están las botas, todo, ok Bueno, ahí estamos y vamos a vestirnos ¿Qué está pasando Luisillo? ¿Acaso nos vas a vender un kilo de jamón de corte fino? ¿O a qué se debe este atuendo? ¿Por qué este ofi? Amigos, amigas, hoy va a estar muy interesante Hoy me vine a meter a un laboratorio donde se producen medicinas Para conocer algunos de los procedimientos de fabricación de medicamentos De su empaque, algunos otros procesos de trabajo Vamos a ver muchas de las cosas que pasan dentro de un laboratorio farmacéutico El sitio donde me encuentro es Laboratorio Química Sons Que es de los más grandes del territorio mexicano Tienen más de 40 años trabajando alrededor de 120 productos en su catálogo Tan solo en este laboratorio donde me encuentro tienen más de 700 empleados Y como dato curioso que se debe mencionar son los productores de Bar Misil Que es esta crema mágica sumamente popular ¡Eh! Tengo Bar Misil Bar Misil alivia la comezón, la irritación y desinflama piquetes de insecto Dentro del top 5 de las más vendidas en todo el territorio mexicano Está en todos lados de México Muchos dicen que es magia Aquí se le llama como una buena fórmula Una buena combinación química Pues bueno, esto seguramente va a estar bien interesante Por favor demos un vistazo al OFNI ¿Eh? ¿Qué tal? Tenemos el botín de laboratorio Estamos bien protegidos Esto no se puede quitar El cabello no se puede asomar ni un poquito Porque cualquier pelito podría ser de verdad todo un tema, toda una situación Antes de entrar aquí se pasó por un proceso arduo de sanitización Se nos cambió la ropa, se nos lavó como 82 veces las manos Y comenzamos en el área de fabricación y empaque de sólidos ¿Qué es todo esto? ¡Vamos a darle! ¡Wow! Esto es proceso tras proceso Como vamos a entrar ahora en la zona 8 Clase 8 Clase 8, perdón, aquí el químico Carlos nos está orientando La clase 8, ¿ok? Esta es como de fabricación Entonces es otro proceso Me tengo que poner Nos tenemos que poner primero lo que es el zapatón Ok, ok Nos lo ponemos Me lo pongo encima Encima del cartón que tenemos puesto Así O sea, así va No dejen que el Kanye West vea este video Al carnal Al carnal ya se le está haciendo agua a los ojos Viendo esto El próximo diseño de los Yeezys aquí Y otra vez lavado de mano, ¿verdad? Otro lavadito de mano Nunca está de más Nunca está de más Ahí está Y nos... Con el secador Enjelecito y listo Estamos en la clase 8 Clase 8 Y vamos Ahora sí A entrarnos a la clase 8 Ah, qué rico huele Esto sí mató todo Todo en mi ser Vamos, vamos Ok A mis espaldas Un tremendo mezclador Y de verdad Que es muy, muy tremendo Se cree que como este Así como tal Hay solamente dos o tres En todo el territorio mexicano ¿Y qué lo hace tan especial? Pues que ninguno mezcla los componentes Tal como esta bestia Como este bebé Lo que se hace con esta máquina Muy resumido Es que se mezclan los polvos Para poder después hacer los tabletas O hacer los cápsulas Y vean Podemos ver cómo está mezclando A ver si logro enfocar Sí se ve más o menos No, cómo está mezclando Como si fuera una enorme Máquina de malteadas Una tremenda licuadora Una vez que se tiene el polvo mezclado Se alimenta por aquí La siguiente máquina Que guau Esto está muy, muy impresionante Para esta zona Tuve que ponerme un traje adicional Ok, un traje antiestático Para evitar cualquier tipo de problema Y vean Vamos a intentar simplificar Todo el mágico proceso Que está pasando Pasa el polvo Y aquí se hace una compresión Primero se hace un golpe Con el cual se saca el aire Y luego se hace otro golpe Con el cual ya como tal Se comprimen los polvos Para convertirse en tabletas El golpe que se le da Equivale a una puerta De unas 4 toneladas Es decir, tiene que darle duro Macizo contra el piso Y finalmente Y finalmente vean Como van cayendo Las tabletas Acá una se salió tantito Podemos tomarla de ejemplo Tabletas tal como esta Vean, van cayendo Y finalmente se surten aquí Una máquina así como la que estamos viendo Produce alrededor de 60 mil tabletas por hora Wow, estamos hablando de unas mil por minuto Muy impresionante Esto es un proceso enorme Estoy fascinado Vean como van cayendo En bonches Que tecnología Un proceso de verdad Fascinante Y ahora Como también se debe tener Un control de calidad En cuanto a peso Y proporciones Para poder empacarlas Y distribuirlas Apropiadamente Se van tomando Pequeñas muestras De tabletas Ok Vean como ahí Se toma la muestra Y van cayendo aquí Ok Estas son como las seleccionadas Y en esta zona Que estamos viendo Se pesan Y se miden Entonces aquí nos indican Cuál es su diámetro Cuál es el espesor Cuál es la dureza Cuál es el peso Para corroborar Para verificar Que en efecto Están saliendo bien Que no hay alguna falla En el sistema Esta de aquí Es la zona De encapsulado Ok Se hacen las cápsulas Como tal Que vean esto Las cápsulas vienen preabiertas Vean eso Se abre ok Entonces La máquina Lo que hace Es que lo abre Y luego la cierra De nuevo Cierto La abre la máquina Le echa La mezcla Que vaya a ver adentro Y luego la cierra La sella Y ya queda así De hecho ahorita Pausaron la máquina Para que podamos ver Vean aquí Calen como están Todas las cápsulas Entonces la misma máquina Abre Echa adentro Cierra Ya esta máquina Ahorita la tienen Trabajando a una velocidad Que produce 120 mil cápsulas Cada hora Cada hora De verdad es una Cosa impactante Imagínense Abre Echa mezcla Cierra Sale 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 120 mil Cada hora Ahí va de nuevo Arrancar Y vámonos Vean eso Calen la velocidad Ahorita les grabo Unas cuantas En cámara lenta A ver si alcanzo A agarrar algo Pero vean eso Que velocidad Que nivel de ingeniería Vean eso Como van cayendo Todas las cápsulas Y finalmente Van saliendo Ya aquí Ya llenas Por así decirlo De igual manera Esta máquina Me cuentan Que tiene un sistema Muy sofisticado Muy preciso Que te dice El peso de cada una Entonces De las cientos De miles de cápsulas Que produce esta máquina Todas y cada una Están checadas Para que tengan La cantidad Exacta El peso exacto Ahora las tabletas Tal como las hemos visto Si el usuario Las consume Tal como salen A muchos Podría causarles Una pequeña gastritis Es muy pesado Por eso Es que se deben De recubrir Para eso Se acude Claro que si A otra máquina Sumamente impresionante Que las va recubriendo Vean aquí Vamos a ver si puedo enfocar Ahí está Vean como les va echando Como un spray Llamémosle Van cayendo Con cierto ángulo Las va esparciendo Y de esa manera Quedan más listas Para el consumo Una máquina Así como la que estamos viendo Recubre alrededor De 50 kilos De tabletas Cada 5 horas Dependiendo De la velocidad A la que esté trabajando Etcétera Etcétera Pero si Aproximadamente Es 50 kilos De tabletas Cada 5 horas Que quedan ya recubiertas Ready Y ahora Como pasan Por ejemplo Las cápsulas Que vimos De estar sueltas A estar listas Para su venta De esta manera Pues de igual manera Es un proceso Muy fascinante Vean Por ahí pasan Las cápsulas Cierto Esta máquina Se encarga De ponerlas Dentro de un blister En el cual Siempre va a venir Un lote Un número Aquí arriba Y de igual manera Aquí abajo Su caducidad Una vez que los blisters Ya están listos Pasan por aquí Vean Que velocidad Todo aquí es muy Muy impresionante Salen por acá Se organizan Y vean Como esos brazos Robóticos Van metiendo Los blisters En las cajas Entonces vean Ahí están Y los van empujando Adentro de las cajas Las cajas Después pasan Por aquí Estos otros bracitos Se encargan De cerrar El cartón Y ya van saliendo Por aquí Cerradas Chequen eso Que orden Que precisión Que exactitud Para esta siguiente parte Tuvimos que desnudarnos Ok Porque Vamos a entrar A una zona Que está más Esterilizada Esterilizada Cierto Esa es la palabra Esterilizada Entonces se requiere Que te quites Toda tu ropa Para que no traigas Nada de afuera Aquí te dan ropa De igual manera Te ponen tu cofia Y demás Y vamos a ver La zona donde se hacen Los ungüentos Y similares Entonces Bueno Pues vamos O sea Con estas chanclitas Voy a entrar Ah no Botas ahí Si claro Acá están las botas Todo Ok Bueno Ahí estamos Y vamos a vestirnos Listos Para entrar Que tal el outfit El ovni Ahora no parece que voy a vender jamón Ahora parece que Somos como chefs No panaderos Tal vez panaderos O bien químicos Porque si si Lo de todos los procesos aquí Tienen que ser meticulosos Vamos para dentro Esta es la zona Esta es la zona de semisólidos Que se refiere a ungüentos Cremas Geles Supositorios Óvulos Etcétera Etcétera Entre otros similares Estas de aquí Son marmitas Esta es para producción De dos toneladas Vean esto Cuanto Barmicil Todo esto que estamos viendo Es barmicil En proceso de enfriamiento Tiene dos etapas De enfriamiento Primero se baja La temperatura Ya después Se le echa agua helada Y se deja Hora y media Huele rico Con todo y cubrebocas Se percibe el delicioso Aroma barmicil Huele a casa de mi tía Aquí no me Hijito Deja te pongo Esta cremita mágica Gracias tía Tengo dos toneladas Ok No hace falta El siguiente paso Es meter la crema En tubos Que no se ustedes Pero yo si que me había preguntado Como meten Las cremas A los tubos Gran pregunta Gran cuestionamiento Que estamos todos Por resolver Chequen aquí Salen los tubos De la crema De esta manera Ok Esta máquina Los va dispensando Los va acomodando Por aquí Este sensor azul Les da orientación Ok Los ponen la dirección Correcta Como deben de ir Pasan por aquí Y este tubo Es el que los llena De hecho fíjense Como incluso tiene Tantita crema blanca Ahí Los llena Ok Van pasando por aquí Luego esta siguiente parte Se encarga de Hacerle el doblez Al tubo Ok Para cerrarlo Ahí está abierto Ahí ya lo vemos cerrado Un doblez más Por ahí se le imprime La fecha de caducidad El lote Etcétera Y finalmente Van cayendo Ya por esta parte Redis los tubos Salen hacia acá Entró de esta manera Y salió De esta manera Una vez que el tubo Está lleno Hay que encajarlo Para poder distribuirlo Esta es una máquina Que puede encajar 180 tubos Por minuto Dependiendo de la velocidad A la cual la CT es Funciona así Vean Van saliendo los tubos Acá van saliendo Unas cuantas muestras Por acá Se jalan Con ventosas Ok Miren como las va elevando Van pasando por aquí Aquí el personal Alimenta cajas Ok Todas estas son cajas De bar misil Vean Vean acá Y lo que hace la máquina Es que las va preparando Ok Las va inflando Por decirlo de alguna manera Y esos brazos Van empujando los tubos Hacia dentro De las cajas Después por aquí Se cierran las cajas Ok Con ayuda de este otro Baracito Llamémosle Vean Se cierran las cajitas Y ya van saliendo De esta manera Listos para ser Contabilizados Y ponerse en una caja Más grande Para ser Enviados Para ser distribuidos A tiendas Farmacias Etcétera 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 En esta sección También entran Los supositorios Este proceso Me encantó Vean Empieza todo plano Ok Empieza plano De esta manera Pasa por acá Pasa por acá Aquí ya van tomando forma Y vean La mejor parte Es cuando se llenan Vean eso Es placentero Verlo Es placentero En efecto No es misterio Porque tienen tantas Certificaciones Que avalan Su calidad Acá este carnalazo Está insistiendo Que lo digamos juntos Claro que sí Laboratorios Química Y bar misil Es chido Es chido Claro que sí Insistió que lo hiciéramos Me gusta Me gusta Y oigan Como dato curioso Me están diciendo Que todo el capital humano Aquí es mexicano Y cuántas personas Aparte me gusta ver Tantas personas Que les encanta su trabajo Todos los químicos Químicas aquí Que te encuentran Te lo platican Con mucha pasión Y eso siempre es lindo De observar Se contagia Uno de un buen ambiente laboral Pero bueno Regresando a los supositorios Ya que están llenos Vean Pasan por acá Demasiados Muchísimos Muchísimos Esta es la zona Del enfriamiento Y ya aquí en esta parte Es donde se Se sella Ok Se le pone el lote Se le pone la caducidad Y vámonos Listos Pues así Nos retiramos De esta excelente Travesía Por el fascinante Mundo De elaboración De empaque De medicamentos Wow He quedado Bastante Anonadado Sorprendido He contestado Muchas dudas Que tenía Sí Esto ha estado Suma sumamente Interesante Gracias por haberme Acompañado Espero que Hayan aprendido Algo nuevo De verdad Yo he aprendido Mucho mucho Espero que ustedes También Como siempre Nos vemos En unos días Con un video nuevo Adiós